Se está llevando a cabo el plan de seguridad que ha presentado el señor ministro hace aproximadamente dos meses. Estamos trabajando tanto con gente en la calle como a través también de seguridad ciudadana y las distintas fuerzas especiales a los fines de combatir al delito. Creemos que si vamos a estadísticas de años anteriores, el índice delictivo ha bajado y hechos violentos que hacen en sí la inseguridad no tenemos tan asiduamente como ser asalto a mano armada o homicidios graves, digamos. Sí, existen delitos como robo de moto, como arrebatos, que se está tratando de llevar a cabo un plan a través de la jefatura de policía para poder combatir este delito y someter al proceso a las personas que han cometido este delito. Con respecto a este ataque a un móvil de la unidad judicial con un arma de fuego, ¿cómo están viendo esta situación? La seguridad para los trabajos de la unidad judicial están garantizadas a través de la policía de la provincia. Ayer hemos tenido una conversación con gente de la policía judicial y creemos que es un hecho repudiable y está en manos del fiscal a los fines de la investigación penal preparatoria. ¿No va a haber combustible para los móviles? Siempre hubo combustible para los móviles. Eso de que no hubo combustible para los móviles es una cuestión que no ha sido probada toda vez que el jefe lo ha dicho y lo ratifico que hay combustible para los móviles.